El entrevistado directamente ahora en contacto desde Tandil, Jerónimo Diffonso, productor agrícola, tambero con robot, el 45. ¿Cómo estás Jerónimo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te va a escuchar todo Tandil, ¿no? Porque tenemos repeticiones dos veces, así que... Está bien. La verdad que vamos a tener máxima difusión. Bueno, bárbaro. Nosotros somos de Vela, ¿no? De Tandil. O sea, Tandil es la ciudad cabecera, digamos, del partido y Vela es un pueblo del partido de Tandil. ¿Pero se llega? ¿Llega la radio hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, por eso. Entonces están más o menos en zona. Así que vamos bien. Sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Bueno, contame tu origen italiano, Jerónimo, a pesar del nombre, pero Diffonso sí es bien italiano. Sí. Bueno, mi bisabuelo vino de Italia, de apellido Diffonso. Se radicó acá en Mar Ignacia Vela. Y ahí empezó la historia, por el 1910, vinieron desde allá y se asentó en la localidad, logró comprar un campo de 200 hectáreas. Y después lo continuó el tiempo que estuvo en vida mi abuelo, hasta que pudieron comprar otro campo más, que es donde radicamos el campo nosotros. Disculpame, quiero también marcarle a la audiencia cómo es la progresión, ¿no? Primero vino alguien, trabajó duro, compró una cantidad de hectáreas, luego el hijo, también trabajando duro y ya una cantidad mayor. Y ahora también lo están haciendo ustedes, es decir, una sucesión de generaciones de trabajo, ¿no? Sí, bueno, sí, el término de dureza es bastante amplio, pero... Y el término de dureza es amplio porque la vida agrícola en general es de trabajo, lo fue a través del tiempo, ¿no? Ahora está mucho más tecnificado y vos ahora hoy nos lo vas a demostrar, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, pero bueno, para mí puede ser que muchas horas para uno sea duro y para otro duro es agarrar una pala, o sea, es amplio. Pero sí, lo que hemos tenido como familia, bueno, sobre todo mi bisabuelo, mi abuelo y mis padres con mi tío, mis dos tíos que componen la empresa familiar y el campo y el tambo es toda propiedad de ellos, digamos, lo que han tenido más que dureza ha sido tenacidad y persistencia, que creo que es un valor muy importante para todos, ¿no? ¿Y qué trabajan en el campo, Jerónimo? ¿Qué trabajan en el campo antes de ir al tambo? Nosotros, bueno, básicamente, como te decía, mi bisabuelo compró campo, se dedicaba a la actividad ganadera, después mi abuelo siguió con ese perfil, pero ya empezó a prestar servicios agrícolas y a alquilar campo y trabajar para él. Falleció muy joven cuando mi padre tenía 11 años, un tío mío tenía 13 y mi otro tenía 4, así que quedó mi abuela con esa empresa armada que por suerte la pudo mantener y después cuando mi padre y mis tíos se pusieron a trabajar tuvieron algo para salir a la agudar, digamos. Pero la base de la empresa siempre fue la prestación de servicios agrícolas y bueno, de a poco empezaron cada vez más a dejar de ser prestadores de servicio y a ser productores. A ser productores, claro. Vos me decías que prestadores de servicio, cosecha, siembra, fertilización, ¿verdad? Tal cual, sí, grano húmedo en su momento, siempre tuvieron bastante la vanguardia de la tecnología o de las cosas que se ponían en, que se estaban imponiendo en la agricultura, ¿no? Siempre tuvimos medio, la tecnología y la innovación ha sido medio un gen que hemos tenido nosotros, así que en eso sí, hemos estado siempre activos. Una gran inquietud. Y luego vamos al tambo. ¿Cuándo se pusieron en la actividad del tambo? Y bueno, el tambo había sido un desafío que le había quedado pendiente a mi abuelo, que siempre nos había dejado medio delegados ese desafío y empezamos en el 2011, cuando yo terminé la secundaria en el 2007-2008 y bueno, estuve estudiando un tiempo, después empecé con el tambo en un campo del pilado y en el 2011 tuvimos 6-7 años ahí, después tomamos la decisión de hacer algo en el campo, nunca en el campo propio para tener un sustento a largo plazo, ¿no? Así que empezamos con la obra en el 2018, la terminamos en el 2020 y el 28 de enero del 2020 lo pusimos ya a este tambo estabulado con cama de compo, con robot, así que... Bueno, y ahí justamente hablando de la tecnología y la innovación que vos comentabas antes, ahí con la gente de Laval, ustedes comenzaron a hacer este desarrollo que es el de este robot, ¿verdad? Sí, 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 fue un camino de dos o tres años que creo que es lo que siempre te lleva para tomar una decisión, es que anduvimos bastante en Brasil, porque en Argentina era una tecnología que todavía no estaba y bueno, empezamos a encontrar mucha intensificación y encontramos el compost también, que es un ambiente bastante cómodo para la vaca y para nosotros como que somos más de los fierros, nos gustó siempre porque tiene mucho más de tractor y de cincel y de cosas que no son amenas, así que... así bueno, fuimos por ese camino, ya te digo, logramos armar en dos años al alpón y lo pusimos en marcha. ¿Y cómo funciona este robot? O sea, ¿qué hace concretamente? Bien, el robot lo que hace, te quita la tarea del ordeñe, que es una tarea que... Bueno, te quita la tarea, la tarea del ordeñe es la búsqueda de la vaca. En un tambo común tienen que ir a buscar las vacas a un lugar X, o sea una parcela, o sea una encenada, las traen a ordeñar, se terminan de ordeñar, las vuelven a ese lugar. Acá, ese movimiento de vacas, encima al estar en un galpón, lo hacen solo, que se llama un sistema voluntario, entonces la vaca cuando tiene ganas de ordeñar se pasa por el box, que es el robot, y el robot hace todas las tareas que antiguamente se hacían a mano y lo hace tranquilo, de a una vaca cada vez, y en un ambiente de mucha más tranquilidad y paz que la vaca realmente lo agradece. Vos hacés hincapié en darle como una, digamos, personalidad a la vaca, y efectivamente, evidentemente se trabaja también desde una especie de rutina, ¿no?, que se le arma a la vaca y que este robot va controlando todos los parámetros sin que tengan que intervenir ustedes. Sí, el robot mide un montón de información, realmente mide el tiempo de colocación, la velocidad del flujo de la leche, bueno, ni hablar que te mide mastitis, te mide temperaturas, te mide color de la leche, mide si tienes sangre, bueno, mide varias variables, que eso está muy bueno para nosotros como productores, de poder analizar los datos y de ir entendiendo dónde va cada vaca, por su valor genético, cómo se puede expresar, pero para la vaca es muy importante, ya te digo, ese manejo tranquilo de saber que es una máquina la que la está oraneando y no tener la presión de la gente atrás que a veces le entorpecen un poco la vida, que uno lo que busca con confort animal es que la vaca pueda transitar su vida libre de ausencia, perdón, libre de estrés o ausencia. De presencia humana, o sea que la presencia humana influye. Decime, ¿y este robot qué? ¿Se compra, se alquila? ¿Cómo es? No, los robots se compran. Se compran. Aunque podría ser una buena idea, le voy a decir a la gente, la va la vecina de máquina de alguno, no lo había pensado, mirá, se me ocurrió. Sí, nada, se compran, habitualmente son créditos a largo plazo, en este país hubo algunos en su momento, ahora se habían frenado, pero... ¿Y el crédito te lo dio al Banco Provincia o el proveedor? Mirá, nosotros nos dio el proveedor, hubo crédito al Banco Provincia, muy bueno, nosotros tomamos un crédito al proveedor en dólares, o sea que fue un crédito bien productivo, nosotros sabíamos que teniendo las máquinas vamos a producir más y mejor y... Bueno, y eso te quería preguntar, ¿ustedes evaluaron el impacto de con robot y sin robot? Sí. Para nosotros era más una decisión de si lechería o no lechería, o sea que no hubo un análisis tan fino, no teníamos tambo, no teníamos nada en el campo que teníamos nosotros, que estaba cerca de Vela, a tres kilómetros de casa, no había nada, entonces era como una decisión casi debida, o sea, empezar un proyecto así, y bueno, encontramos que el ambiente, como te decía, de un tambo con robot es mucho más agradable que uno sin, y en estas escalas nosotros tenemos cuatro robots, que son escalas todavía chicas, que permite el robot ir creciendo de a poco, ir modulando, o sea, por esto voy a tener cuatro, mañana voy a tener seis, y va sumando vacas de espacio, no representa, si bien no es una inversión menor, tampoco es algo muy descabellado, ¿no? Claro, y además le libera tiempo para el trabajo de ustedes. Arturo Curato, aquí en la mesa, tiene una pregunta. Hola, ¿cómo estás Jerónimo? Buenas tardes. ¿Qué tal Arturo, cómo te va? Bien, bien. Ustedes empezaron justo al principio de la pandemia. ¿Cómo resultó? Sí, justito. ¿Cómo resultó ese desafío? Bueno, uno realmente, en toda la tragedia que fue la pandemia, para nosotros nos liberó un montón de tiempo que antes no teníamos, porque apareció el tiempo, o sea, teníamos que estar en casa y podíamos ir a trabajar, porque la lechería es una actividad que te permitía ir a trabajar, así que transcurrió bien, realmente estábamos todo el día abocados a eso, y bueno, pudimos llevarlo adelante bien. Algunas cosas técnicas o eso, por ahí no podían viajar, pero se puso de moda, bueno, lo que es hoy el Zoom, las llamadas virtuales, cómo que se avanzó, se dio un cambio de paradigma en las comunicaciones, que antes no estaba y estuvo muy bueno, me parece, para todos, porque se acortaron caminos con la tecnología que hoy son las videollamadas y todo, fuimos resolviendo un montón de cosas, pero no, bueno, no tuvimos realmente muchos problemas por el tema de la pandemia. Fue positivo para ustedes, es una palabra. Sí, bueno, sí, la verdad es... Digamos, industrialmente o comercialmente, ¿no? Sí, 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 pudimos estar ahí, básicamente, yo me encargué de la puesta en marcha, mi familia siempre me apoya en todo, pero ellos no tienen el palo de la lechería, ya te dije, nos dedicamos a la agricultura y es como que cada uno está teniendo su actividad. No, y aparte lo tenés de socio al robot, así que qué más claras. Sí, de más socio al robot y, bueno, yo ya tenía un equipo medio humano armado, que es muy importante tener buena gente, gente de confianza, que siempre esté para apoyar en las cosas que uno hace, así que eso... El rendimiento entre lo humano y la máquina, ¿cómo lo podés decir? ¿Cuál es lo positivo de la máquina, por supuesto, no? Yo creo que es muy bueno para la gente, realmente los chicos que están trabajando acá, viven mejor, o sea, tienen más libertades, trabajás mejor, trabajás bajo techo, no tenés que andar mojándote, no tenés que andar teniendo tanto frío, pero es mucho, es un ambiente, es como el día y la noche, ¿no? Bien. Realmente es muy bueno el ambiente. Ahora, para cerrar, Jerónimo, lo que te voy a pedir es que nos cuentes de dónde sale el nombre ese 45, que no es un tema de pistola. No, mi abuelo corría en auto en TC, y tenía el 45 en su auto en el Torino, porque era el número que le había tocado, y el campo le puso ese nombre por su auto de carrera, que era su pasión, ¿no? Bueno, fantástico, me lo imagino a Jerónimo arriba de un Torino, ahora todo restaurado, magnífico, haciendo los tres kilómetros hasta el tambo. Bueno, me parece una muy buena idea. Bueno, muchas gracias Jerónimo Difonso, y un gran saludo hacia María Ignacia Vela Localidad en el partido de Tandil. Muchas gracias. Y éxito, ¿eh? A ustedes, gracias por el llamado, y bueno, está bueno que puedan difundir la lechería, que es una actividad bastante noble. Son ejemplos, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, ¿eh? Chau, chau.